El proceso nunca termina, siempre queda abierto, lo que se realiza se silencia, desaparece de mis notas de trabajo, lo que no logro realizar sigue siendo materia de reflexión. Eularia Baldocera, artista catalana contemporánea. En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. Sepultar el pasado. Como hemos visto en otras ediciones de este podcast, no en todos los movimientos la importancia recae en la obra terminada. En esta ocasión hablaremos justamente de esa posibilidad, del proceso como obra de arte. Este giro es justamente el procedimiento, el viaje y el trayecto creativo. El procesar o el arte proceso opera como una interacción. La acción en tiempo real es capaz de romper la barrera que separa la expresión del creador de la vivencia del usuario. Pensemos en el acontecimiento que encontramos en algunos otros giros como parte de esta clasificación. Los performance, en land art, los happenings por mencionar algunos. Las obras de arte efímeras o aquellas que son procesos vivos, en desarrollo o contingentes por su propia naturaleza, flujo y que por tanto son únicas en tanto que resulta imposible repetirlas o reproducirlas de manera idéntica. El carácter de estas obras contingentes depende de los cambios del espacio en el que se exhiban o en el que se realicen. El proceso está ocupado en el hacer y el suceder simbólico con el arte como ritual y performance. El proceso se ha convertido en uno de los grandes paradigmas del arte e incluso de la cultura contemporánea, un arte y una idea en desarrollo. En el arte que por el contrario prosigue después incluso de la formulación o construcción de una manifestación. En esta dinámica contemporánea en donde las situaciones definitivas y de seguridad son escasas, los procesos continúan siendo problematizados y pensados, por lo que continuaremos procesando en la siguiente emisión de Sepultar el Pasado. Sepultar el Pasado Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes Desde el Museo kommt left the world's Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes Desde el Museo Espacio del Caportar el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes Desde el Museo Espacio del Cinco friends Desde el Museo Espacio que pretendai estar con el mundo, quem city deancia son escasas de un futuro? Desde el Museo Espacio del 예mie